Título, componentes rectangulares de un vector en el espacio bidimensional y tridimensional. Pongan la fecha del día de hoy, chicos, porque ya después de tres semanas ni se van a acordar cuándo hicieron eso. Bueno, no, el lúmenes ya ni se van a acordar. Componentes rectangulares de un vector en el espacio bidimensional y tridimensional. Ya este tema ya lo abordaron en Física 1. Si alguien se llega a acordar un poquito. ¿Se acuerdan cuando empezaron a ver vectores? Sí, ¿verdad, chicos? Bueno, pues hoy vamos a dar así como... Bueno, viene dentro de nuestro temario verlo y yo lo veo como ya un repasito porque, bueno, ya parte de los vectores, pues ya lo vimos en Física 1, chicos. Y se los digo porque yo di Física 1 el semestre pasado. A ver, chicos, nada más voy a abrir y compartir pantalla. Gracias. 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 Bueno, ya apuntamos nuestro título. Componentes rectangulares de un vector en el espacio bidimensional y tridimensional. Un vector bidimensional, ¿qué es? Es un vector cuyos elementos son a su vez vectores, es decir, un vector de vectores. Se le llama normalmente matriz. Ustedes hicieron matrices, ¿no? De 3 por 3, de 2 por 3, de 4 por 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito, chicos? Que hacían su, que empezaban a hacer, bueno, sacaban sus componentes y después hacían su matriz. Los vectores geométricos. Por otro lado, un vector o vectores de desplazamiento puede considerarse como una flecha que conecta dos puntos, A y B. Como lo vemos aquí, A y B. En el espacio, la cola de la flecha se le llama, ¿qué? Punto inicial. Y a la parte de la flecha, a la punta o el punto final, se le llama B. ¿Ok? Entonces, inicia en el punto A y termina en el punto B. Y es el punto final. Vamos a hacer nuestro apunte, chicos. Y, por favor, su dibujo háganlo de 2 o 3 colores diferentes, azul, negro y rojo, o los colores que a ustedes más le agraden. Tracen primero X, tracen Y y trazan su A, B y la punta de la flecha. De ser posible, esto sí traten los puntos con negro y con rojo la flecha. ¿Ok? Y hacemos nuestro apunte. Dos minutitos, chicos. Hagan de cuenta que mi pantalla es el pizarrón y les acabo ya de escribir todo en el pizarrón y ahora ustedes tienen que hacer su apunte, por favor. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿podemos continuar? Sí, por favor. Ok, tracen sus croquis con reglas, chicos, de preferencia, por favor. Bueno, un vector puede representarse utilizando una letra negrita, como ya se van acordando, tal como la V, por ejemplo, o si deseamos enfatizar los puntos A y B, utilizamos AB para representar al vector. Aquí en este dibujo, bueno, lo más así como súper rápido que nos acordamos es cómo se forma aquí, por ejemplo, un vector velocidad. Cuando un carro ya tiene una aceleración y tenemos nuestro vector aquí pintado de azul en el punto inicial y en el punto final. Ok, trazamos nuestro vector abajo de este auto. Ahorita que hagan su croquis. Y bueno, y tenemos el desplazamiento que hace un avión en donde también se forma un vector de velocidad y se está trazando ya con un ángulo. Ok, aquí inicia y aquí termina. En donde más, chicos, alguien que me pueda decir, hemos visto este, o recuerdan que puede trazarse un vector en nuestra vida cotidiana. Al empujar algo. Ok. Ok. En una puerta, por ejemplo. En una puerta, muy bien. ¿Qué más? Algo que ustedes hacen todos los días. ¿Qué? Al caminar. Caminar. Muy bien, Nery. Sí. ¿Qué otro? Al dar un golpe. Al dar un golpe. Exacto. Al pasar una pelota de voleibol o de básquet, ¿no? También. Bueno, tracen su croquis, chicos. Vamos a ponerlos los puntos para Yeahpheer los positivos. Al pasar uno de los gramos los puntos para No vetar lo que tenemos unos instantes Gracias. Gracias. ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, por favor. Y se denota mediante A, B, dos vectores que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Se dice que son iguales. Y copiamos nuestro croquis, por favor, de los vectores A y A'. Estos son iguales. Entonces, estos dos vectores son iguales y tienen la misma dirección. ¿Ok? Felicen su apunte. Dos minutitos, chicos. Gracias. 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 Thank you. Bueno, el negativo de un vector AB escrito menos AB es un vector que tiene la misma magnitud que el vector AB en positivo, ¿no? Pero la dirección opuesta, si K diferente de 0, es un escalar, el múltiplo escalar de un vector KAB es un vector que es K veces la longitud de su longitud AB. Si K mayor que 0, entonces K de AB tiene la misma dirección que el vector AB. Si K es menor que 0, entonces K de AB tiene la dirección opuesta a la de AB. Cuando K es igual a 0, afirmamos que 0 de AB es igual a 0. Entonces ese vector pues es igual a 0. Dos vectores son paralelos si y solo si no son múltiplos escalares uno de otro, como aquí lo vemos. Aquí estamos viendo nuestro vector A va hacia la derecha. Este vector lo estamos viendo como un vector positivo. El vector que va hacia la izquierda, que es B y su punta nos está dirigiendo hacia la izquierda, entonces lo estamos viendo como negativo. Por lo tanto, A es igual a B. A es igual a menos B. Hacemos nuestro croquis chicos y copiamos nuestra información. Vamos copiándolo y les voy explicando lo siguiente. En el siguiente dibujo tenemos al vector A o A, pero arriba tenemos que es el vector A o A que va hacia la derecha y hacia la izquierda el vector negativo A. Hacia la, perdón, hacia la izquierda el vector negativo A y hacia la derecha el vector positivo B. Hacemos nuestro croquis chicos. Entonces tienen la misma que magnitud, muy bien. Tienen la misma magnitud. ¿Quién me contestó? No? ¿Quién me contestó? Gracias por ver el video 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 Así Y de A a C que parte del mismo punto La diagonal Será la suma Entonces A D va a ser igual a A B más A C Ok chicos Se alcanza a ver el diagrama El dibujito Hacemos nuestro croquis Y hacemos nuestro apunte Parten del mismo punto inicial Nuestro punto inicial es aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ustedes le pueden poner aquí a su vector chicos Y anoten las letras Y anoten las letras Yo ya no se las puse Pero pueden ponerle las letras Aquí partimos del punto inicial De A a B Y de A a C Y nuestro vector resultante es A D Ok chicos Que es la flecha roja Un minutito chicos Y de A a C Y de A a C Ya chicos Dice U más U B En la flecha roja Dice U más U B ¿Verdad? En la flecha roja Sí Sí Bueno Ya terminaron todos chicos De hacer su Su diagrama Y ya escribieron Sí profesor Sí profesor Ok Diferencia de vectores En ciencia y en ingeniería Si dos vectores representan fuerzas Entonces su suma se denomina La fuerza resultante Como lo acabamos de ver ahorita La diferencia de dos vectores A B y A C Se define mediante A B menos A C Igual a A B más entre paréntesis Menos A C La diferencia de A B menos A C Puede interpretarse como La diagonal principal del paralelogramo Con la dos A B menos A C Sin embargo Como ahorita vamos a ver Hice un diagrama Una figura Este La misma diferencia vectorial También puede interpretarse como El tercer lado del triángulo Con la dos A B y A C En esta segunda interpretación Se observa que la diferencia De vectores de C A B Como aquí ahorita lo vamos a ver La diferencia de los vectores De C A B es igual a A B menos A C Y apuntan hacia el punto final del vector Desde el cual se está restando El segundo vector Si A B es igual a C Entonces A B menos A C Es igual a cero Entonces vamos a hacer nuestro diagrama Primero me gustaría que dibujen el diagrama Y después al lado del diagrama Escriban la parte teórica Para que se den cuenta Lo que estamos diciendo ¿Ok? Entonces primero dibujen el diagrama Ocupen tres diferentes colores Para que se haga la diferencia Un minutito chicos Ya se van acordando de De física uno De cuando vieron los vectores Gracias 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 Chicos Bueno Ahora vamos a escribir la información Diferencia de vectores Y lo ponen al lado Chicos Hagan su apunte Por favor No 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 crean que este Digo Ay pues a veces dice uno Bueno pues mejor me quedo así Este Sin hacerlo ¿No? No es la mejor solución Porque cuando llega el examen Chicos El examen viene de todo Lo que anotan ustedes En su Cuaderno Entonces es muy importante Que tengan todos sus apuntes Y verán que les va muy bien En su examen Entonces no dejen de hacer Su apunte Por favor Entonces ponemos Diferencia de vectores A un lado de nuestro Diagrama Dos minutitos Chicos Gracias 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 Ya chicos Podemos pasar A lo siguiente Permítanme De tu Ok Un minutito Gracias Y ya está. 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 No es cierto, chicos, tienen que descansar. ¿Y qué se celebra ese día, jóvenes? Sí, 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 sí. Rafa, es el Día de la Constitución. Sí, está bien, es el Día de la Constitución. No, no, no laboramos y no tenemos clase, chicos. Entonces, este, bueno, qué bueno. Son cosas que no se olviden. Son cosas que nos invita a la fiesta, vamos con nuestra sana distancia y nuestro cubrebocas. Y ya está. Y ya nos da shot de bienvenidas y ya nos, este, ya nos cae alcohol. Sí, 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 sí contagiar. Y no es una cosa muy agradable. Entonces, no, mejor cuídense, chicos, es mejor estar sano. Bueno, vamos a con la siguiente. Ya casi acabo. Ay, no me puedo. Ok. Ya tenemos aquí la diferencia de vectores. Bueno, nos vamos a quedar aquí, chicos. Vamos a empezar a ver espacio tridimensional y vectores. Entonces, nada más tengan, por favor, hagan su apunte de espacio tridimensional y vectores. Hasta ahí nada más pongan el título para que sepamos en dónde vamos a seguir la siguiente clase. Les quería decir, no va a haber tarea por el día de hoy. No acostumbro los viernes que investiguen o que al menos que sea muy necesario para que ustedes tengan su fin de semana libre. Sean felices y bueno, le dan un repaso a su apunte, chicos. Me quedo hasta aquí porque en el otro grupo también, como tuve problemas en la compu, también me quedé hasta aquí. Entonces, me gustaría que vayamos más o menos ahí a la par con los otros chicos. Sí, profesor. Entonces, nos vemos el lunes. No nos vamos a poder ver. Ustedes sé que se sienten muy tristes, chicos, porque no tienen clase, pero bueno, espero que lo superen este fin de semana. Y hasta aquí nos quedamos. ¿Hay alguna duda, chicos? Profesora, a mí me permitiría ver tantito el diagrama. Es que me faltó poner las letras, perdón. Por supuesto que sí. Claro que sí. Este, ay, déjame, déjame, déjame. Ay, no, no es aquí. Espérame, ¿por qué tampoco es aquí? Ya lo cerré o no sé qué hice. No, pero si lo estoy presentando. Aquí está, pero ya no lo veo. No está ahí. No sé por qué no, no lo veo aquí. A ver, me voy a cambiar aquí. Creo que ya mandaron las fotos a nuestro grupo, por favor. Ya mandaron las fotos. ¿Cuáles fotos? Ah, le tomaron fotitos y alguien ya lo está haciendo. Sí, profesora, yo le tomé captura. Ah, ok, está súper bien. Ah, bueno, sí, está súper bien esa idea. Ahí voy. De todas maneras, se los presento. Es que no sé por qué me salí de la presentación. Ya no la veía aquí en mis pestañas y no la, no, a pesar de que sí estaba en la presentación. Ah, ya estoy aquí. Ya la ves ahí, ¿no? Y entonces, este es el diagrama. ¿Ya lo ves? Sí, muchas gracias, profe. Y gracias a los compañeros que lo pasaron. Ah, sí, súper bien esa idea de este, de que, de que saquen, bueno, la fotito está súper bien. Y este, y bueno, ya a quien le haga falta el apunte porque no vino, lo puede hacer. Pero su, ya su falta ya no se la puedo quitar. Recuerden, no, no podemos faltar, chicos, porque es nuestro, nuestro pase para poder hacer el examen. Entonces, todo va siendo parte de un complemento en la clase. Y todo es importante. Pasen este buen día, chicos. Me despido de ustedes. Pasen bien este fin de semana y sean muy felices. Bye. Gracias, Luis. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesora.